Muy buenas a todos, bienvenidos al primer tutorial de Adobe After Effects En este caso vamos a utilizar la versión de Adobe After Effects CS4 Sin embargo no hay ninguna diferencia entre las versiones de Adobe After Effects De las más recientes que son la CC y la CS6 para sistemas de 64 bits Y la CS5 Este tutorial va a estar disponible en la página de la comunidad En el canal oficial de la comunidad y en mi canal personal para que puedan acceder fácilmente En este caso, en este primer tutorial que vamos a tener aquí Vamos a empezar a evaluar lo que son el entorno del mismo Adobe After Effects Y que es lo que se va a encontrar tan pronto habrá en el programa Entonces tan pronto ustedes ejecuten el programa de Adobe After Effects Esta ventana se les va a abrir aquí Que es la ventana de bienvenida Donde muestra una sugerencia al día y algunos proyectos recientes Para nosotros idear un nuevo proyecto necesitamos crear una nueva composición Automáticamente podemos irnos aquí Y darle donde dice crear nueva composición Pero como esta ventana no es igual en todos los Adobe After Effects Vamos a ir directamente a la pantalla principal Que sería esta Nos vamos aquí donde dice composición Nueva composición Muy bien, este es el primer paso para empezar a trabajar en Adobe After Effects Que es como crear un proyecto nuevo Un proyecto se basa en composiciones que puedes acoplar una encima de otra O puedes trabajarlas individualmente Entonces cuando tan pronto ejecuten una nueva composición Se les va a abrir esta ventana Primero tenemos el nombre de la composición Que en este caso vamos a llamarlo ejemplo 1 Y aquí vamos a ver las opciones De lo que va a ser nuestra composición O el video que nosotros vamos a editar A acomodar o a crear Por así en todo caso Aquí tenemos los distintos ajustes predeterminados Que podemos utilizar para crear nuestro video Vean que tenemos una gran cantidad Hay muchos, 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 muchos tipos de videos A distintos frames por segundo A distintos tamaños A distintas resoluciones Algunos automáticamente ya vienen ajustados al gusto Por ejemplo ya yo tengo este aquí Que es el HDB Que me trabaja una resolución de 720 Y aquí tenemos el ancho 1280 Y la altura 720 Y me trabaja 25 fotogramas por segundo Para aquellos que están empezando a incursionar En lo que es la edición de videos Los efectos especiales y todas esas cosas Yo les recomiendo que utilicen en particular esta opción Trabaja a buena resolución No es ni muy grande ni muy pequeña Y la cantidad de fotogramas es ideal Trabaja bastante bien En todo caso hay otras ajustes Que me permiten una resolución aún mayor Casi prácticamente calidad Blu-ray A unos frames por segundo mayores O incluso a tamaños de pantallas de televisión Que son más pequeños En este caso vamos a trabajar con las 7020 a 25 frames por segundo Vamos a dejar estas opciones como están Que ya vienen predeterminadas por este ajuste Vamos a dejar la resolución a la mitad Esto es para el muestreo Ya se lo van a ver Tenemos el código de tiempo de inicio Lo vamos a dejar en cero Y la duración total que va a tener nuestra composición En este caso la voy a dejar en solamente 10 segundos Tenemos esta parte de aquí Que son los milisegundos Segundos Minutos Y horas Debemos indicarlo en este formato que está aquí Si no nos indicamos en este formato Nos dará error Así que colocamos así 10 segundos Y le damos en aceptar Una vez que le damos a aceptar Ya se crea nuestra nueva composición Podemos observar aquí que se crea un cuadrado negro Este cuadrado negro va a ser nuestro fondo Pues nuestro lienzo Donde nosotros vamos a empezar a trabajar Obviamente cuando no hay nada Mostrándose en pantalla Es negro Completamente negro Este cuadro que ven aquí Como pueden ver La interfaz de Adobe 3FX Se puede acomodar al gusto del usuario O de la persona que esté trabajando Dependiendo de lo que sea para trabajar Si nos vamos aquí arriba Vemos que tenemos el espacio de trabajo ¿Qué hace el espacio de trabajo? Nos acomoda nuestros elementos O nuestras ventanas Casillas o opciones Como lo quieran llamar A una estructura específica Esta es la estructura estándar Como pueden ver De este lado tenemos los controles de efectos La barra de proyecto Donde podemos empezar a importar nuestros archivos Nuestras músicas Fotos, videos, canciones Aquí abajo tenemos las barras de composiciones Donde aparecen las varias composiciones Aquí vamos a ver las distintas capas Que va a tener nuestro video Recuerden que Adobe After Effects Trabaja a través de capas Va a estar una capa una encima de otra Aquellos que hayan trabajado con Photoshop O incluso con Gimp Podrán familiarizarse en esta parte más rápido Ya que el sistema de capas También se incorpora aquí Y actúa de la misma manera Como actuaría en otros programas Justo al lado de esta barra De aquí de donde están las capas Tenemos la línea de tiempo Que es esta barra amarilla de aquí Que va a decir en qué momento del video está Vean que mientras yo muevo esta barra Aquí en esta parte de aquí Se me va a cambiar el momento O el tiempo actual del video A medida que yo lo mueva Se va a mover el tiempo actual En el que se ubica el video Y aquí me van a aparecer las distintas capas O la duración de las capas que tenga Aquí tenemos distintas herramientas Como es la información de nuestro recuadro Donde va a indicar la posición Color exacto Tenemos una opción de audio Para acomodar los decibeles El volumen Y ese tipo de cosas Aquí tenemos la barra de previsualización Para nosotros Empezar a valorar Como va quedando nuestro video Como darle el play al video Por así decir Y ver una vista previa De como va quedando nuestros efectos Nuestros videos En torno a lo que incorporemos A nuestro lienzo Aquí tenemos una barra De efectos y ajustes preestablecidos Donde tenemos el catálogo de efectos Que he ampliado bastante Que más adelante les voy a dar tips Y otros elementos Que les van a ayudar bastante Que son bastante útiles Les voy explicando parte por parte Cómo funcionan los efectos No se los voy a explicar todos Pero sí la mayor parte La gran mayoría Y luego los que más utilizo yo Deslizamos esto aquí Tenemos la barra de caracteres Para trabajar con los textos Y justamente aquí abajo Tenemos lo que es Para las alineaciones De los distintos elementos De las capas Y los párrafos Muy bien Aquí tenemos Como les dije anteriormente El lienzo blanco Si le hacemos Con la rueda del mouse Podemos acercar O alejar el lienzo Aquí tenemos Una vista bastante buena Que es el 50% Podemos darle aquí En este pequeño cuadrito De aquí Para ver los márgenes seguros Que tiene el video Es como un margen Para los que estén Seguiendo Donde está el centro El margen superior El margen inferior Y ese tipo de cosas Aquí tenemos La línea de tiempo Podemos tomar un capture De nuestra pantalla Podemos verlo No fondo negro Sino fondo transparente Vean que Es completamente transparente La parte negra Y las vistas de cámaras Que más adelante Vamos a ver Como se trabajan Las cámaras En los siguientes tutoriales Muy bien Ya que estamos Un poco más familiarizados Con donde están Donde se ubican las cosas Aquí Nos vamos a ver Aquí donde dice Capa Y vamos a crear Un elemento Que es Uno de los elementos Principales Donde surgen La mayoría de las cosas Es como que El elemento inicial Para hacer Una gran cantidad De efectos Y una gran cantidad De opciones Que nos trae El Adobe After Effects Es el sólido Muy bien Cuando yo Inserto un nuevo sólido Puedo hacerlo Como lo hice anteriormente O pisando la tecla Control Y Se nos añade Una configuración De sólidos Podemos colocar El nombre de sólido En este caso Le voy a poner Cuadrado Podemos ajustar El ancho Y la altura De nuestro sólido Que lo podemos Crear tamaño completo Que cubra Nuestra pantalla negra Completa Nuestra transparencia Completa Ya sea unidad De píxeles Fulgadas Milímetros O porcentaje Esta proporción De aspecto Es una opción Más avanzada Ya para trabajar Con distintas resoluciones De pantalla Pero vamos a dejar Los píxeles cuadrados Para que no menos Afecte Nuestro Nuestra composición Y le podemos agregar Un color Que nosotros queramos Se negro Se blanco Vamos a poner Un azul Un poco más oscuro Cuando estemos listos Le damos a aceptar Y se nos crea Nuestro sólido Nuestro sólido De color azul Vean que cubre Completamente La pantalla Y quizás Se preguntarán Si de aquí Surgen tantos efectos Pues yo solo veo Un cuadrado azul Solo veo Un rectángulo azul Vean que me aparece El cuadrado aquí En nuestra barra De capas Y nos aparece Aquí una carpeta En nuestra barra De proyecto Cuando yo abro La carpeta Nos aparece El sólido Que es El cuadrado Muy bien El cuadrado Que nos aparece En pantalla Nosotros podemos Cambiarlo O Redimensionarlo A nuestro gusto Haciendo clic En las esquinas Rojas Que vemos aquí Podemos empezar A girarlo A cambiarlo A moverlo A nuestro gusto Incluso Tiene la opción O la capacidad De salirse Fuera del área Del video O el área De visualización Del video Como se ve aquí Y vamos a hacer Un cuadrado No un cuadrado Perfecto Pero si un cuadrado Y ahí Muy bien Ahí tenemos Nuestro sólido Es un cuadrado No es un cuadrado Perfecto Lo sé No es igual En todos sus lados Pero Básicamente Tiene la esencia De un cuadrado Vamos a acomodar A nuestro gusto Posicionarlo Donde nosotros queramos Y esto no solo Lo puedo hacer Con un sólido Lo puedo hacer También con los videos O con las imágenes O cualquier cosa Que yo incorpore A mi video A través de aquí De proyectos Simplemente Tengo que hacer Clic con el botón derecho Vamos aquí Importar Archivo Ahora abriendo Esta carpeta Archivos Nosotros podemos Incorporar Todos los archivos Multimedia Que sea posible A la After Effects Incorporar Muy bien Aquí tenemos Nuestro cuadrado Fíjense que aquí En la barra La esencia Que aparecía De igual forma Podemos Dejar de visualizar El cuadrado Sin borrarlo De esta forma Haciendo clic En este ojo Que vemos aquí De esta forma Dejamos de ver Nuestro cuadrado Pero Permanece allí Y nos elimina Tan pronto Le damos al ojo Otra vez Vuelve a aparecer Ahora en la barra Aparece esta barra De color rojo Sin embargo Le puedo cambiar De color Haciendo clic En este rojo Que está aquí Lo ven Y le puedo cambiar De color Vamos a hacer Ponerle un color Más acercado Que sería el azul Ahí está Aparece el color De color azul Ahora Eso es como Para diferenciar Las distintas capas Que tenemos Dezada Unas capas De distintos tipos Por ejemplo Tenemos una capa De video Una capa De fotos Una capa De otras opciones O de efectos Especiales Lo podemos Cambiar De distintos colores Para no confundirnos Ubicarnos más rápido En el proyecto Podemos acercar La línea de tiempo Hacerla más grande Vean que hay que Aparecen segundos Recuerden que nuestra Composición es de 10 segundos Llega hasta que Al final es 10 segundos O podemos Hacerlo más pequeño Al tamaño máximo Que se vea Toda la barra completa Muy bien Aquí Podemos ver En esta barra azul Que la podemos Redimensionar ¿Qué pasa Cuando redimensionamos Esta barra? Digamos que yo no quiero Que este sólido Aparezca O siga estando allí A partir del segundo 5 Si nosotros Redimensionamos esto Más o menos Aproximadamente El segundo 5 Fíjense que Cuando yo deslizo La línea de tiempo O la barra De la línea de tiempo Después que pasa El segundo 5 Fíjense aquí El sólido Desaparece Completo Ya no está Es decir Que este sólido Va a tener una relación De aproximadamente 5 segundos Y va a dejar De aparecer En todo el video Pero ¿Qué pasa Si yo quiero Que aparezca A la mitad del video? Que aparezca A los 5 segundos Simplemente Deslizo la barra Y me va a aparecer Ahora en el segundo 5 Hasta el final del video Esta puedo moverla A donde yo quiera La puedo ajustar A mi gusto Simplemente El sólido Va a aparecer así ¿Pero qué pasa Si yo quiero Que ese sólido No se desaparezca O aparezca tan bruscamente? Quiero que haga Como un efecto De difuminado Que aparezca lentamente O que aparezca De una forma Más compleja Eso es un efecto Llamado El efecto de opacidad O así lo llamo yo Para eso Vamos a tener que Reacomodar esto aquí A su posición original Que aparezca durante todo el video Nuevamente Muy bien Al hacer clic A nuestro cuadrado En esta posición de aquí Podemos pisar La tecla T Y nos va a aparecer Algo aquí Que se llama Opacidad La opacidad Como lo dice su nombre Es que tan opaco Que tan transparente Se va a ver el cuadrado Fíjense que Si yo hago clic En el porcentaje Que ven aquí Y lo deslizo Empieza a aparecer O a desaparecer El cuadrado Lentamente O rápidamente Ajá Ya tengo Ya tengo el efecto ¿Pero cómo se lo aplico Al video? Muy fácil Si yo quiero que Desde ese instante No aparezca nada Desde ese instante No va a aparecer nada ¿Ok? Vean que aquí hay un reloj Se llama Cronómetro de variación De tiempo ¿Qué podemos hacer Con este reloj? Este reloj Al darle clic Nos va a crear Algo llamado Fotograma clave Aquí lo dice su nombre Fotograma clave Y aparece un cuadradito Amarillo Justo debajo De nuestro cuadrado El fotograma clave En el momento De tiempo cero ¿Qué hacen Estos fotogramas clave? Estos fotogramas clave Es la base Para crear La duración Del efecto O la duración De los efectos Que podamos añadir A cualquier sólido A cualquier video A cualquier foto Entonces En este instante De tiempo En el segundo cero La opacidad Va a ser de cero Pero yo quiero Que al primer segundo O al segundo y medio Me damos el segundo quince Yo quiero que la opacidad Que en este momento La opacidad sea De cien Que se vea Completamente el cuadrado Ahora ¿Qué hace esto? Al yo colocar El cien En el porcentaje Aquí Automáticamente Me crea Otro fotograma clave Entonces ¿Qué le acabo De indicar al programa? Que desde aquí En este instante Va a ser cero Pero en este instante Va a ser cien Entonces El programa Automáticamente Por lógica De él O como está configurado El programa Va a mover Su línea de tiempo Desde un instante A otro Y va a ir aumentando La opacidad Hasta llegar aquí Hasta el cien Podemos Verlo En la parte de arriba A medida que deslizo La barra lentamente Como aparece Y desaparece El cuadrado Podemos Provisualizarlo A tiempo real Dándole clic aquí En priorización De RAM Y vean Como se ve El efecto Vamos a verlo Otra vez Y aparece Lentamente Puedo mover Estos fotogramas Clave A mi gusto Puedo ajustarlos A la posición Que yo quiera Podemos aumentar La línea de tiempo Digamos que aparezca No en el segundo Uno y medio Sino que aparezca En el tercer segundo Aproximadamente Aquí Bien Podemos la priorización En tiempo real Y vean Que se tarda Más en aparecer Muy bien Esto no solo Lo puedo hacer Con opacidad Lo puedo hacer Tanto Como Muchas opciones Tenga Este cuadrado Que está aquí ¿Dónde vemos Las opciones? Vemos esta flecha Que está aquí En este momento Está cerrada Abierta Vamos a cerrarla Pero Si nosotros Desde esta posición Abrimos la flecha Vamos a aparecer Las opciones De transformación Y nos aparece Lo que es Punto de anclaje Posición Escala Y rotación Estas propiedades De este sólido Que ven aquí Vamos a pararlo En un instante De tiempo Donde se vea Completamente Estas opciones Que ven aquí Son las opciones De ajuste O de transformación Del sólido ¿Qué podemos hacer Con la posición? Moverlo hacia arriba O hacia abajo De una forma Lineal Podemos irnos A las escalas A aumentarlo O reducirlo Podemos rotarlo O como vieron anteriormente Ajustar la opacidad Digamos que yo quiero Que desde el segundo cero Hasta el segundo Digamos siete Este sólido Me gire Unas Dos o tres veces Agregamos Mi fotograma Clave Una rotación Vamos al segundo siete Y le añadimos Vean aquí Hay un ángulo Y hay un número De revoluciones Que sea dos O dos vueltas Fíjense que a medida Que deslice El sólido Va a girar Y girará Dos veces Sobre su eje Es decir Dos giros De 360 grados Vemos la probabilización Y este va a ser El efecto Que se va a observar A la hora de ver El video Completamente O ver el video En tiempo real Sigue que en ese momento Se detiene Porque ya dio Sus dos vueltas Se va a detener Justo aquí Y se detiene Puedo mover esto Puedo hacer lo que gire Más rápido Acercándolo Vamos a ponerlo En el segundo cinco Y vemos de nuevo Y ahí gira Un poco más rápido Pueden acomodar Estos fotogramas Clave a su gusto Dependiendo de Cómo quieren Que termine De quedar En su composición Vamos a acercar esto Y hacerlo el efecto Un poco más rápido Y ahí se ve Mucho más rápido Las dos vueltas Más rápidamente En cuanto a la posición Vamos a decir Que en este instante De tiempo aquí Que es cuando termina De girar Vamos a añadir Un fotograma clave Para la posición Esta posición Se va a quedar ahí Pero quiero que En el segundo siete Gire completamente A la derecha Puedo hacerlo De dos maneras Puedo arrastrar Mi bloque sólido Hacia la derecha Y automáticamente Se me creará El fotograma clave De posición Fíjense que el sólido Se mueve Hacia donde yo Lo arrastré Y la otra forma De hacerlo Es moviendo Estas farras de aquí Puedo moverlo Hacia abajo O puedo moverlo Hacia un lado De esta forma Se mueve más lineal Se mueve más Sobre un eje paralelo Se mueve de forma Recta Uniforme Sin ningún tipo de ángulo Un ángulo cero ¿Lo ven? Si lo vemos en tiempo real Esto es lo que pasa Los dos giros del sólido Más el desplazamiento Muy bien Tenemos también la escala Que ya la vieron La escala simplemente es El tamaño del sólido O el porcentaje De tamaño Que está con respecto A su tamaño original Vamos a crear Un fotograma de escala Vamos a ponerlo aquí En el momento En que se mueve Aquí empieza a girar Y a la misma posición de aquí Que se reduzca Hasta un 20% Que sea un cuadrado Más pequeño Y vamos a ver Y vamos a ver Cómo se desarrolla Vean que se desplaza Y reduce el tamaño Muy bien Finalmente tenemos Lo que es El punto de anclaje ¿Qué es el punto de anclaje? Es el eje central Es este círculo pequeño Que ven aquí Quizás pensaran Pero ese es el centro Del cuadrado Sí, pero yo puedo hacer Que su centro O el centro del cuadrado O el centro del sólido Como tal Sea otro ¿Cómo yo desplazo Este pequeño circulito De aquí? De dos formas Puedo hacerlo aquí La única desventaja De hacerlo aquí Es que Sí El pequeño círculo Ya no va a estar Al centro del cuadrado Sino en otra posición Pero el cuadrado Se me va a mover Completamente Con respecto A lo que yo ya había Hecho anteriormente Y la otra forma De hacerlo es Mándole clic Aquí en esta herramienta De aquí Que es herramienta panorámica Si me tengo clic En el botón Y lo desplazo A mi gusto Vamos a colocarlo En una esquina Ya ustedes vieron El efecto de rotación Y el efecto de rotación Se estaba basando En una rotación En su eje central El eje central Es exactamente Ese círculo Que ven allí Es decir Que si estaba en el centro Iba a rotar Sobre ese centro Pero ahora no Ahora va a rotar aquí Para que vean El efecto Vamos a colocarlo Desde el inicio Y vamos a darle A la probabilización De ram Fíjense que ahora Gira sobre Donde yo coloque El pequeño círculo Al igual que el desplazamiento El desplazamiento Se va a basar En el pequeño círculo Es decir Que ese pequeño círculo Va a ser La posición exacta Donde ocurren Cada uno De los efectos De transformación Ya sea la escala La rotación O la opacidad Con respecto A ese pequeño punto Muy bien Ya que vimos Los efectos Comunes Que se pueden agregar A un sólido cualquiera Podemos duplicar Este sólido Que está aquí ¿Cómo lo podemos hacer? Pisamos Control D En nuestro teclado Y ven que se me queda Un sólido idéntico Pero no lo veo Está simplemente El mismo sólido Que teníamos antes Este sólido Que está aquí Se copió Con las mismas propiedades O los mismos efectos Que ya le había agregado A mi sólido anterior Fíjense que aquí Permanecen los mismos Fotogramas clave Que yo había añadido Con la diferencia De que ahora Este sólido Está encima del otro Es uno nuevo ¿Qué podemos hacer En este caso? Digamos que yo quiero Un efecto simétrico Que ocurra Un sólido De este lado Pero a la vez Que haya otro sólido Haciendo lo mismo De este otro lado Podemos darle clic Con el botón derecho En nuestra capa Vamos a donde dice Transformar Y le damos Donde dice Voltear horizontalmente Voltear verticalmente O voltear horizontalmente Podemos ver Que el sólido Es el mismo También hay otra Acción que podemos tomar Que es simplemente Arrastrar el sólido A otra posición De este lado Fíjense que ahora Los sólidos Van a estar unidos ¿Qué pasa con la información De los fotogramas clave? La información De los fotogramas clave Es la misma Por lo tanto El sólido Van a llegar A la misma posición Y en el mismo momento En el mismo momento exacto Que yo les indiqué Al sólido anterior Fíjense que aquí Se crea un efecto De unión Entre los dos sólidos Ambos sólidos Se unen En el primer efecto Hasta que llegan A la misma posición Que yo les indiqué aquí En estos tres fotogramas Misma posición Escala y rotación Hasta que se desplazan juntos Hacia esta otra posición ¿Esta otra posición Yo la puedo cambiar? Sí Vamos a cambiarla Digamos que este sólido Quede más abajo Del otro Que quede así ¿Vale? Veamos el efecto Que se crea Cambié solamente La posición Del primer Del sólido Que está encima O sea El sólido que dupliqué El mismo sólido Que tenía abajo Sigue igual Este simplemente Lo cambias Al otro lado Y lo coloqué Debajo Vean que se crea Un efecto Como de cartas Como si estuvieran Repartiendo cartas O algo así Y permanecen Los dos sólidos Al final del video Estos son efectos Básicos Son efectos Sencillos Es como que La base inicial Para nosotros De empezar a trabajar Con la cantidad De efectos Que trae Nuestro Adobe After Effects Estas opciones De fotogramas clave Es un de uso Principal Es de uso primordial Es necesario Saber Cómo se trabajan Los fotogramas clave Para empezar A trabajar Con esta variedad De efectos Que tenemos aquí Que ya sea General Estilizar Desenfocar Hay muchos Muchos efectos Que pueden crear Otros Algunos son De Algunos son pagos Otros son privativos Otros son Completamente gratis Otros son Incluidos After Effects De manera gratuita Pero la cantidad De efectos Es inmensa Hay muchos Efectos Que podemos utilizar Y todos ellos Se basan En el uso De fotogramas clave Algunos se aplican Directamente A nuestro sólido Efecto Video O lo que sea Pero la mayoría De estos Trabajan Con usando Fotogramas clave Así que Es necesario Conocer El uso básico De fotogramas clave Y en esto Es lo que se iba a hacer Nuestro primer tutorial Y ahí Nos quedan Nuestros dos sólidos Al final del video Que en este tramo Desde el segundo 7 Al segundo 10 No hacen absolutamente nada Porque no hay fotogramas clave Así que Como este espacio Es muerto Que está aquí Puede ser como La despedida del video O que ya no quiero Simplemente ya no quiero Que aparezcan esos sólidos Ya no los utilizo Digamos que Puse un video Encima de ellos Y ya no los dejé ver Los dejé de ver Simplemente desplazo Esta barra de aquí Y ambos Van a desaparecer Dejan de verse En el video Pero si quiero En efecto Como que más Profesional Un poco más Fundido Podemos simplemente Nos al final Llevar la opacidad A cero En cada uno Ya los fotogramas claves Están creados Y Simplemente vamos a tener Este resultado Hacen el efecto De girar Desplazamiento Con la escala Y van desapareciendo Poco a poco Hasta que llegan Ahí Otra cosa que puedo hacer Es simplemente No hacerlos desaparecer De una forma más brusca Puedo posicionarme aquí Colocamos la opacidad A cien En ambos Y El efecto de opacidad Se va a aplicar En ese instante En ese fotograma Que le añadí allí Y en ese momento Desaparece Muy bien Esto es todo Por este primer tutorial Espero que les haya gustado Espero que hayan aprendido Para cualquier consulta Pueden dejarlos En los comentarios O pueden comunicarse A través de las distintas redes sociales Que están en la descripción Del video Pueden comunicarse A mi correo A mi facebook O a como sea Y pueden visitar Los otros videos De la comunidad Los otros videos Los tutoriales Que poco a poco Se irán publicando Este es el primer tutorial De alguna serie Una miniserie que haré De tutoriales De Adobe Sutter FX Trataré de abarcar Más que todo Los efectos O el nivel creativo Que puedes tener Dentro de Adobe Sutter FX Y algunos tips O trucos Que puedes utilizar Para hacer tus videos Ya sea para crear explosiones O simplemente hacer Un planeta girando Y bueno Espero que les haya gustado Este video Puedes darle a like Dale me gusta al video Y hasta luego